Música 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 Bachata con sentimiento, con sentimiento del corazón, pa' ti mi amor Música La material, la material Entre tú y yo hay química de amor, mi boca es difícil y el vice color Entre tú y yo hay química de amor, antes yo sentí pero me hago el dolor Entre tú y yo hay química de amor, mi boca es difícil y el vice color Entre tú y yo hay química de amor, mi amor Música